Bebecita, tú te ves tan chula Delejito y ya me tienes mal Te lo juro que es una tortura Mirarte y no poder tocar Lo rico que sabe tu cuerpo Ese booty ya me tiene envuelto Lo rico que le mueve lento Fancy con su movimiento Bailando en el tubo mi bebé Saca mi debilidad Sudado y semi desnudado otra vez Llegamos a la intimidad Me gusta como tú lo mueves lento Eso es un proceso que me tiene preso Y bailando en el tubo pégate Que yo quiero un poco más La nena se me agachó Como se le marcató Tú sigue moviendo que aquí pago yo Como me descontroló cuando eso se le vio Baby tu muerte se me levantó Baby porque lo mueves así Todo sexy así Todo rico así Tú encima de mí Porque tú eres así Sexy atreví Tú encima de mí Y abajo de ti Porque lo mueves así Todo sexy así Todo rico así Tú encima de mí Porque tú eres así Sexy atreví Me lo soñé y me lo creí Quiero hacértelo lento Y darle hasta abajo con tu movimiento Baby te lo juro no te estoy mintiendo Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo Quiero hacértelo lento Y darle hasta abajo con tu movimiento Baby te lo juro que no estoy mintiendo Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo Bailando en el tubo mi bebé Saca mi debilidad Su da y se mide Nudo lo trape Digamos la intimidad Me gusta como tú lo mueves lento Es un proceso que me tiene preso Bailando en el tubo Pégate Que yo quiero un poco más Te tiré por Insta Y luego por WhatsApp Te busqué por Messi Y no me contestas Me quedé traumático Tu cinturidad La chica fantástica Es mi favorita La tiré por Insta Y luego por WhatsApp Te busqué por Messi Y no me contestas Me quedé traumático Tu cinturidad La chica fantástica Es mi favorita Quiero hacértelo lento Y darle hasta abajo con tu movimiento Baby te lo juro no te estoy mintiendo Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo Quiero hacértelo lento Y darle hasta abajo con tu movimiento Baby te lo juro que no estoy mintiendo Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo Bailando en el tubo mi bebé Saca mi debilidad Su da y se mide Nudo lo trape Llegamos a la intimidad Me gusta como tú lo mueves lento Eso es un proceso que me tiene preso Bailando en el tubo Pégate que yo quiero un poco más